El encuentro que tuvimos con los gobernadores, en ese encuentro, perdón, primero que nada mostraron su preocupación por lo que está sucediendo actualmente en BICAM y se deslindan enfáticamente de las actividades del bloqueo. Primero que nada queremos decir que nosotros de gobierno a gobierno nos dirigimos con mucho respeto a los ocho pueblos tradicionales y entendemos que los otros hermanos yaquis, indígenas que están participando en el movimiento ciudadano del agua y bloqueando la carretera actualmente, también son ciudadanos sonorenses y merecen todo nuestro respeto. Algunos columnistas hablan el delegado de Conagua César Lagarda, en el sentido que solamente es el 10% de los usuarios que están recibiendo este beneficio. Me gustó también el comentario del delegado Lagarda, que se refirió a la legalidad de la obra y a la legalidad del trasvaso. Y la verdad es que yo creo que el dato de la cantidad era de antes, no era un asunto actualizado seguramente. No son tan inconformes con la situación del agua y cuando ustedes también se encuentran... Gracias.